Cuenta el mito que hace muchísimo tiempo los dioses y los titanes se reunieron para crear al ser que habitaría en la tierra, mezclando barro, fuego y otros elementos crearon a los seres humanos. El rey de los dioses les dio la responsabilidad a los hermanos titanes Prometeo y Epimeteo de repartir los dones entre los hombres como más les pareciera conveniente. El egocéntrico Prometeo convenció a su hermano que se encargaría de todo el mismo y que no se preocupara. El titán a cargo de la tarea gastó todos los dones en los animales y dejó a los hombres sin nada. Cuando Prometeo inspeccionó el trabajo realizado se encontró con que los animales estaban bien preparados para ir a la tierra mientras que los mortales estaban desprotegidos. Decidió robarle la sabiduría al rey de los dioses, la técnica y el fuego a Hephaestus y a Atenea para entregárselos a los seres humanos. Heracles que pasaba por aquel monte escuchó los gritos de dolor de Prometeo y sintió compasión. Tomó una de sus flechas envenenadas y mató al águila acabando así con la tortura del titán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!